Muy buenos días y bienvenidos al webinar ORH impulsando la ESG desde la función de personas que hoy realizamos con ESIC dentro de un marco de colaboración que ya viene de lejos. Así que mis primeras palabras de agradecimiento a ESIC por la confianza que depositáis en el equipo de los Recursos del Observatorio de los Recursos Humanos. Yo soy Isabel Hidalgo y soy manager del equipo y encantadísima de poder estar compartiendo con todos ustedes, que sé que sois muchos detrás de la cámara, los que hoy nos estáis siguiendo en este webinar con ESIC. Hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de los criterios ESG y es que cada vez más parece ser que las compañías tienen que integrar sí o sí en sus estrategias de sostenibilidad estos criterios. Algunos grupos de interés, como son los propios inversores, clientes o incluso la sociedad, cada día vemos cómo la sociedad en su conjunto lo demanda, ven que las cuestiones ESG forman parte de los modelos de negocio. Teniendo en cuenta que varios de los aspectos claves de la sostenibilidad son relativos a la persona, a las personas que forman las organizaciones, no es de extrañar que los departamentos de gestión de personas, de recursos humanos, también se encarguen de estos temas desde ámbitos como puede ser la formación, la comunicación, la conciliación o la compensación y beneficios, entre otros departamentos dentro de la gestión de personas. Por tanto, las personas que formamos parte de esos departamentos de recursos humanos somos responsables de alguna manera de contribuir a que los planes de sostenibilidad de las organizaciones lleguen a ser una auténtica realidad. Así que para todo esto y más, porque tengo entendido que nos va a contar muchísimas más cosas, hoy contaremos con Alejandro Cruz Naimi, director de proyectos de sostenibilidad en neurofunding y profesor de ESIC, máster de dirección de personas y gestión de recursos humanos. Él hoy será el encargado de contextualizar la importancia de los criterios ESG en las distintas organizaciones, así como definir la hoja de ruta más adecuada para establecer un plan de sostenibilidad y las distintas líneas de acción que pueden llevar las organizaciones hoy en día. Así que, Alejandro, ¿andas por ahí? Pues por aquí ando, Isabel. Muchas gracias. Hola, Alejandro. Qué alegría tenerte hoy aquí como experto. Creemos que este tema es fundamental, es una corriente que viene muy fuerte, también unida también al reporte no financiero, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, creemos que nos puedes dar mucha luz, así que creo que es tu turno. Bueno, pues eso espero. Muchas gracias, Isabel. Y agradecer, bueno, al Observatorio de Recursos Humanos, pues un poco el compartir este webinar sobre esta temática tan presente y tan actual. Bueno, a mí no me gusta emplear el término de que es una moda o que está de moda. El caso es que es actual. Tenemos un auténtico bombardeo en redes sociales, en publicidad, en el mercado laboral, en todos los ámbitos del mundo empresarial. Tenemos un auténtico bombardeo con respecto a la sostenibilidad, ¿no? O sea, la constantemente sostenibilidad hasta que llegase ya, bueno, pues un poco, pues casi empachosa, ¿no? Para quien no termine de entender muy bien este término. Bueno, pues en esta ponencia, pues he querido, quiero contaros cosas, pues acerca a la sostenibilidad y, pues bueno, pues he querido un poco estructurarlo de esta manera. Por qué se habla ahora tanto de la sostenibilidad, ¿no? Cuáles son un poco esas palancas que movilizan las estrategias de sostenibilidad. Y sí me gustaría, pues, tener, ayudar, ¿no? Ayudarnos a entender que se pueda contextualizar mejor qué es eso de la sostenibilidad de la cual tanto se habla. Y como aspecto más importante, ¿no? Por un poco por el foro donde estamos, ¿cuáles son los ámbitos de sostenibilidad de la función de personas? ¿Cuáles son los principales ámbitos que hacen que un área de personas o un departamento de recursos humanos permita, con su rol como socio estratégico de una empresa, permita desplegar, pues, una estrategia de sostenibilidad. También quiero hacer un guiño a lo que está suponiendo la sostenibilidad desde el punto de vista en el impacto en el mercado laboral, porque se está generando incluso hasta nuevos empleos asociados a esto. Bien. Y, bueno, como antes os decía, ¿no? Está claro que estamos viviendo un auténtico bombardeo, ¿no? Y, bueno, pues, esto hace que el mundo empresarial, pues, tenga que tomar acciones y tenga que tomar riendas en el asunto. Y, bueno, estamos hablando de riesgos climáticos dentro de ese contexto que es tan cambiante y tan inquietante, riesgos climáticos con el impacto ambiental que yo he asociado. Estamos hablando del reciente impacto que está teniendo el COVID y que estamos arrastrando todavía en la pandemia sanitaria a nivel mundial. Y, bueno, pues, bueno, ha impactado claramente en las cadenas de suministro, nos ha hecho reflexionar muchas cosas. Ha hecho incluso que, bueno, pues, pues, hayamos tenido un retroceso, ¿no?, en progreso social. Algunos hablan de, expertos hablan de hasta tres décadas. Y ahora, pues, aparece en escena, pues, la guerra de Ucrania con una incertidumbre altísima y con un impacto en costes, en materias primas, en recursos energéticos. ¿Qué están haciendo del contexto? Pues, un contexto difícil, ¿no?, un contexto complicado, al cual, pues, como empresas hay que dar respuesta. La empresa no es una célula aislada. La empresa está dentro de un tejido empresarial que forma parte de un tejido social, de un tejido legal, de un tejido político y, por tanto, tiene que, bueno, pues, conocer y vigilar de manera permanente ese contexto para no perder competitividad. Y para tener presente, en todo momento, cuáles son esos riesgos, ¿no?, que se avecinan en el contexto. Está claro que hay una urgencia hacia la sostenibilidad, que el futuro está escrito, ya, que vamos hacia él, que no hay marcha atrás y que la sostenibilidad ahora mismo se está planteando, o es, podemos decir que es un factor crítico de éxito. No podemos entender que no haya elección. Realmente es algo que está ahí y que, bueno, pues, evidentemente hay que tenerlo en cuenta en nuestras estrategias empresariales si queremos ser una empresa que perdure, y si queremos ser una empresa sostenible, ¿no? La sostenibilidad inicialmente, cuando aparece en escena, o cuando aparece en escena la responsabilidad social, allá por corporativa, allá por los años 90, bueno, pues, 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 es un término que se acuña que, al principio, pues, cuesta entender y responde fundamentalmente a una nueva filosofía de entender la gestión empresarial, es decir, en principio, el primer principio de sostenibilidad, no debemos olvidar que es ganar dinero. Una empresa está para ganar dinero. Una empresa está para ser rentable. El principal aspecto que suma la sostenibilidad es en el cómo, cómo vamos a ganar, cómo vamos a tener esos beneficios. Y en ese cómo, entran en escena, pues, todos los grupos de interés que están presentes en la órbita de una organización, porque esos grupos de interés van a impactar sí o sí en la sostenibilidad del negocio. Y aquí simplemente, pues, quiero dejaros ver cuáles son las principales palancas que hacen que las empresas se muevan o estén considerando la sostenibilidad en su gestión, en su modelo de negocio, en su hoja de ruta. Lo primero es una demanda social, clarísimo. No olvidemos que las empresas son personas, la constituyen personas y la sociedad, pues, somos todos, somos personas. Probablemente, si preguntásemos a un trabajador de Ford en los años 30, en los años 40, en una fábrica de Chicago, en Illinois, cuáles eran sus principales prioridades, cuáles eran sus principales principios, sus principales inquietudes, seguramente muchos de los aspectos no aparecían en la escena. La sociedad, el mundo va cambiando, van cambiando los principios, van cambiando las prioridades, los valores, y, por tanto, hay una demanda social que va a mover una reglamentación, unas reglas en las cuales las empresas se van a tener que mover. Y la sostenibilidad en la sociedad hoy en día está muy presente. Otro eje, otra palanca clave, es, bueno, pues, que ahora mismo en el mercado de inversiones, la sostenibilidad es una dimensión, lo que se llama una dimensión core, es una dimensión central. El fútbol de capital en el mercado de inversiones se está centrando en empresas que claramente demuestran, pues, una estrategia y un compromiso con la sostenibilidad. Por tanto, eso está moviendo, eso es una palanca importante. La reglamentación, clarísimo, otra palanca que está moviendo a las empresas hacia la sostenibilidad. Como ejemplo, pues, en el año 2018, aquí en España, empresas de más de 250 trabajadores tienen la obligación de publicar memorias de sostenibilidad, en la cual dejen ver, pues, todos sus compromisos en materia de sostenibilidad, su hoja de ruta, en definitiva, su estrategia. ¿Qué es lo que están haciendo en su estrategia? Como parte del reporting, del reporting que los inversores, los grupos de interés piden a las empresas. Por tanto, la información meramente financiera, que era la información tradicional, que en los años 60, 70, 80, incluso 90, más allá, las empresas reportaban acerca de su desempeño financiero, su desempeño económico para los inversores, los socios, los accionistas, de cara a ver, bueno, pues, cuál era su resultado económico. Esto ha cambiado por completo, por completo, y ahora entra en escena no solamente la parte económica, sino la parte social, la parte ambiental y la parte de gobernanza. Por tanto, esto, esta comunicación, estas memorias de sostenibilidad están contribuyendo a facilitar esa transparencia para que el mercado de inversiones y los socios y los inversores sepan en todo momento qué están haciendo las empresas donde supuestamente ocurriendo. Hay una demanda de mercado, igual que en una demanda social, hay una demanda de mercado. El consumidor está cada vez más concienciado hacia el consumo de productos que demuestran y tienen un compromiso, un propósito hacia las hostilidades. Y, por tanto, el mercado en sí, ese consumidor, ese cliente, ese potencial cliente, está también induciendo a que las empresas inexorablemente tiren hacia el camino de la sostenibilidad. Por supuesto, hay una cuestión de reputación e imagen de marca. Está claramente demostrado el binomio sostenibilidad-reputación. Por tanto, la sostenibilidad impacta positivamente en la reputación de la empresa y, por tanto, es una palanca clarísima hacia su movilización y hacia su despliegue. Y, por último, pues todo esto, toda esta estrategia llevada a buen puerto y gestionada adecuadamente, pues, bueno, y porque la respuesta a lo que demanda la sociedad, a lo que demanda el mercado, a la presión legal, bueno, pues todo esto nos va a generar una creación de valor y una rentabilidad. Está claro que las empresas que están trabajando y están incorporándose en este carril están generando más valor y son más rentables. Hay tres ámbitos que están estrechamente interconectados en la sociedad. Es el ámbito ambiental, el ámbito social y el ámbito de gobernanza. Y, bueno, pues se solapan unos con otros y realmente, pues, bueno, son las tres patas que configuran el concepto de sostenibilidad. La responsabilidad ambiental que tienen las empresas por el hecho de ser organizaciones que consumen recursos y devuelven parte de esos recursos al medio ambiente de otra manera, ya sea o en menor cuantía o con un nivel de contaminación X. Y, por tanto, hay una responsabilidad ambiental por parte de las empresas que tienen que ejercer. Y dentro de ese ámbito ambiental está todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la descarbonización, la economía circular en cuanto a reducción de residuos, todos los aspectos que modificen el consumo local, la movilidad sostenible, la protección de la diversidad. Por tanto, ahí hay un eje importante de responsabilidad que la empresa tiene que asumir. Tiene que asumir su responsabilidad social. Y dentro de lo social, también como se entiende la ESG, la sustitución, estaríamos hablando de cuatro grandes patas, entre las cuales ahí están las personas, las personas de la organización, que son agentes de cambio, son agentes de cambio de la sostenibilidad en las organizaciones. Por tanto, esas personas actúan un poco como motores de cambio para que esa responsabilidad ambiental, esa responsabilidad social y esos compromisos de transparencia en cuanto a buenas prácticas de buen gobierno, todo eso se lleve a cabo y se despliegue al terreno. Como os decía, el eje social cubre esos cuatro aspectos que tienen que ver con el apoyo al bienestar social, es decir, lo que se suele entender como acción social, nuestro compromiso con la cadena de suministro, con los proveedores, nuestro compromiso con clientes y consumidores, es decir, la incorporación de la ética, de los principios de sostenibilidad en la relación con nuestros consumidores, con nuestros proveedores y en relación con la sociedad. Y como os decía, en esa pata social están las personas de la organización que son los principales motores para que todos estos compromisos se puedan materializar, se puedan desplegar en una organización. La última de las patas habla de gobierno, es la G de Governments, que incluye todo lo que tiene que ver con los compromisos que desde la alta dirección se asumen para poder llevar a cabo esta estrategia y este camino hacia la sostenibilidad. Ahí estaríamos hablando de buen gobierno corporativo, compromisos para la lucha contra la corrupción y el soborno, compromisos hacia la transparencia y todo lo que tiene que ver con los códigos de conducta y el compromiso. Por ir bajando un poco al terreno y centrándonos ya en los asuntos relevantes en materia de sostenibilidad relativas a las personas de una organización, bueno, pues la primera reflexión que sí quería comentar es que la piedra angular de cualquier estrategia de sostenibilidad consiste o se centra en conocer cuáles son las necesidades y expectativas de los grupos de interés de esa empresa. Porque ahí es donde tengo que centrar el foco, ahí es donde tengo que centrar y conocer e investigar cuál es la importancia y cuál es el nivel de desempeño que yo estoy, la importancia de esas expectativas, perdón, que indican cada grupo de interés y cuál es el nivel de desempeño que yo estoy haciendo en mi organización, desempeñando en mi organización para dar respuesta a esas expectativas. En ese ejercicio de reflexión, en ese ejercicio de conocer un poco esas expectativas y saber cómo estoy dando respuesta a ellas salen riesgos, salen riesgos y oportunidades. Por tanto, el no ejercer la sostenibilidad impacta clarísimamente en los riesgos de la organización. A partir de ahí, a partir de este análisis de expectativas y necesidades de mi grupo de interés, bueno, pues yo tengo que ver cuáles son las situaciones de mayor riesgo y lo que yo haga para mitigar ese riesgo o para aprovechar esa oportunidad, ahí es donde empieza realmente la acción, la actuación en sostenibilidad. En todo lo que tiene que ver con el estudio y análisis de expectativas de los grupos de interés, realmente, bueno, pues es importante conocer en todo momento y segmentar, ¿por qué no? Pues todos los grupos de interés que hay en mi organización para conocer con detalle, pues bueno, pues cuáles son esas expectativas y esos deseos. En el caso, si yo, por ejemplo, esto lo llevamos al caso de los empleados, bueno, pues podríamos preguntarnos, oye, pues a ti, ¿qué es lo que te hace feliz trabajando aquí? ¿Qué es lo que te podría hacer más feliz trabajando aquí? Y, bueno, pues tomar conciencia, ser proactivo en esa investigación y a partir de ahí, pues asumir compromisos para, bueno, pues dar respuesta a esas expectativas. De todo esto que se estoy contando tiene que ver con el análisis de la materialidad. Es un aspecto importante que marca el punto de partida para poder establecer, pues una auténtica estrategia de eso. Es decir, ¿qué le importa a mis grupos de interés? En este caso a mis empleados. Preguntarles, soñar, investigar y responder a esas expectativas a las que ellos han considerado más importantes y conocer qué nivel de respuesta y qué nivel de desempeño estoy dando a esas expectativas. Por otra parte, a nivel internacional existen un montón de referenciales, directrices, principios, estándares que van desde normas de gestión hasta normas de reporting en sostenibilidad hasta documentos referenciales de Naciones Unidas que enmarcan, por decirlo así, los asuntos relevantes en materia de sostenibilidad relativa a las personas en una organización. Derivada de estos asuntos relevantes, bueno, pues aquí quiero dejar ver, os quiero dejar ver cuáles son esos 12, 13, X ámbitos que desde la dirección o el área de gestión de recursos humanos o para, perdón, para las personas para ejercer la sostenibilidad en el ámbito de personas digamos, estos referenciales y estos documentos internacionales sí han hecho, han puesto en foco el foco principalmente en todos estos aspectos que aparecen ahí. Es decir, realmente ejercer, desplegar la sostenibilidad en personas, en las personas tiene que ver con el tener en cuenta todos estos aspectos que aquí os presento y que van, por ejemplo, desde la igualdad, no discriminación y diversidad. Ahora mismo, el tema de igualdad de género sí tiene una connotación legal, de hecho, son las empresas de más de 50 trabajadores que están obligadas a partir de marzo de este año a presentar ya sus planes de igualdad y sus medidas asociadas, pero la igualdad no solamente tiene que centrarse en el género y, bueno, pues debe abarcar otros ámbitos que tienen que ver con la edad, por ejemplo, con, bueno, pues un poco con la variable cultural de las personas o incluso con la variable de discapacidad. Es decir, está claramente demostrado que las empresas diversas, las empresas inclusivas presentan unas ventajas mucho mayores en compromiso que las empresas que todavía tienen ahí un recorrido. Por tanto, todo lo que tiene que ver con igualdad y diversidad es un eje que, desde luego, desde la Dirección de Recursos Humanos se tiene que impulsar como no puede ser de otra manera para desplegar la sostenibilidad. Otro eje importante tiene que ver con la seguridad y salud laboral, ¿no? Y especialmente, pues, después de un escenario como la pandemia sanitaria que ha dejado muy tocada a las personas. Estamos hablando de problemas de salud mental en personas que están en situación o han estado en situación de riesgo de perder su puesto de trabajo o ejercer su trabajo desde casa con las connotaciones y presiones y o limitaciones que puede llevar eso asociado. Por tanto, el aspecto de seguridad y salud desde esa perspectiva, no desde la perspectiva del mero cumplimiento legal de la Ley de Prevención de Riesgos, pero sí desde la perspectiva de la salud, salud mental, riesgos psicosociales tiene una especial importancia en las políticas de recursos humanos. y el tema de conciliación también es un eje importante dentro de los ámbitos que se consideran relevantes en materia de sostenibilidad en las personas y especialmente en una situación como la que estamos viendo ahora muchas organizaciones, muchos puestos de trabajo que necesitan y que realizan su trabajo desde el teletrabajo. El teletrabajo no es conciliación, o sea, el teletrabajo tiene que ver con la flexibilidad, con el poder ser más o menos flexible, pero no tiene por qué traducirse en que yo ejerzo la conciliación porque muchas personas realmente desde su casa y teletrabajando están trabajando mucho más. Por tanto, la conciliación, las programas de conciliación ahí tienen que ser también uno de los ejes prioritarios y importantes en el despliegue de la sociedad para las personas. Algunos de estos ámbitos que sí que os he mostrado aquí tienen la posibilidad de tener algún tipo de reconocimiento ya sea a través de normas, ya sea a través de iniciativas institucionales y simplemente las he señalado ahí. En el caso de conciliación no sé si conocéis la norma EFR que es la norma de empresa familiarmente responsable y que permite que se pueda obtener un reconocimiento por las políticas de conciliación que se llevan a cabo en el caso de que se demuestre que se han integrado las buenas prácticas que contempla este estándar EFR. Más ejes dentro de la sociedad pues tiene que ver con los entornos accesibles. Es decir, que la accesibilidad no sea un factor limitante en mis personas especialmente en aquellas que tienen pues cierta discapacidad física o sensorial entonces yo tengo que ser sensible a estos a estos aspectos y por tanto deben estar ahí presentes en mis estrategias de sostenibilidad. Existe un estándar que es certificable que permite certificar lo que es digamos la accesibilidad de los entornos a través de una norma internacional y como os decía no solamente se refiere a la accesibilidad física sino también a la virtual. Esto debe ser también una cuestión que debe estar presente de la misma manera que la formación y el desarrollo profesional procesos claramente normalizados e integrados en la función de los recursos humanos y que también desde las estrategias de sociedad toman una relevancia importante porque todo lo que contribuye a mejorar la capacidad profesional y el desarrollo profesional forma parte de la sostenibilidad. Todo lo que tenga que ver con la organización del trabajo el cómo yo configuro los turnos cómo se ha pensado en esa en esas en esos horarios de trabajo en definitiva pues debe tener también su criterio de sostenibilidad y el prisma también de de la y la visión y la opinión también de las personas que configuran la organización de tal manera que la organización del trabajo pues en este sentido permita pues unos turnos manejables permita pues unos un desempeño laboral pues óptimo desde el punto de vista de las sostenibilidad. El seguimiento del clima laboral esto también es un clarísimo eje que se incluye dentro de las estrategias de sostenibilidad el poner el tener en cuenta ese sensor ese termómetro de cómo está cuál es el nivel de por decirlo así satisfacción compromiso de mis empleados con respecto a lo que yo haga o no haga en mis organizaciones pues es también un aspecto importante clave porque me va a permitir en todo momento tomar medidas como cualquier proceso de evaluación tomar medidas implantar mejoras y en definitiva garantizar de alguna manera pues un proceso de mejora de manera continua en este sentido pues bueno dentro del seguimiento del clima laboral están las iniciativas de Great Place to Work que permiten también una cierta obtención de una cierta notoriedad en aquellas empresas que si trabajan de manera especial si le ponen mimo a un mantenimiento de un clima laboral óptimo y entonces existe un estándar que permite medir la calidad de los entornos laborales y permitir que lo estés dentro de un ranking de empresas Best Place to Work todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y la acción del desempeño forma parte también o debería formar parte o debería estar presente en las estrategias de sostenibilidad precisamente pues como motor que también va a activar el desarrollo profesional de mis personas y va a impactar claramente en el compromiso de la gente de mi organización o sea el ser sensible a movilizar acciones que reconozcan el reconocimiento a buenas prácticas a buenas ideas a sugerencias etcétera en ese sentido si si es un aspecto importante otro aspecto para ir cerrando un poco esta batería de ámbitos tiene que ver con la comunicación y la participación es decir el asegurar que en todo los procesos de comunicación interna están ahí precisamente pues para hacer partícipe a mis personas de logros de retos de consecución de resultados de bueno en definitiva todo aquello que permita bueno pues que las personas de mi organización estén claramente informadas de cuál es un poco el desempeño de mi gestión y cuáles son los resultados asimismo pues todo lo que tiene que ver con la participación es decir el facilitar canales de participación en equipos de mejora para bueno pues la consecución de retos también hace que bueno pues permita un mayor reconocimiento se permita un mayor reconocimiento en mi capital humano hacia el tenerlos en consideración a la hora de participar en logros y en objetivos políticas de retribución y beneficios tienen que tener claramente pues bueno definidos aspectos de sostenibilidad sobre todo en todo lo que tiene que ver en evitar riesgos de desigualdad en la retribución retribuciones las liquidativas bueno beneficios que puedan ir más allá de todo lo establecido en el convenio laboral etcétera es de todas esas políticas que tenga que impulsen la retribución de beneficios en mis empleados forman parte de esta hoja por supuesto la asociación y negociación aunque esto bueno pues está prácticamente garantizado en nuestro marco jurídico en nuestro marco jurídico en nuestro estatuto de trabajador si contempla el derecho de negociación y de asociación pero pues bueno es posible que dependiendo un poco de dónde esté emplazada nuestra empresa y en qué territorio esté pues esto no esté del todo garantizado por lo tanto es un aspecto que se debe también tener en cuenta dentro del plan de sociedad y por último respecto a la dignidad un aspecto también que se recoge principalmente en nuestros estándares en estas directrices y al cual se debe dar respuesta a través de bueno pues garantizar canales de comunicación para en cualquier momento se pongan en evidencia situaciones de riesgo en la cual bueno pues la dignidad personal esté en peligro y bien esto es un barrido que os quería hacer así en plan muy general simplemente para terminar porque no me quiero hacer de tiempo para dar paso a las a las preguntas que podéis tener simplemente quiero dejar ver un poco cómo el cómo el aspecto de cómo la sociedad esté teniendo un claro impacto en el mercado laboral y bueno pues como expertos en gestión de sociedad si son requeridos por las organizaciones porque necesitan pues bueno pues este este expertise para que lideren piloten dinamicen la la implantación y el despliegue de la de la sostenibilidad de las organizaciones y bueno pues esto pues está teniendo un clarísimo impacto en en el mercado laboral y esto quería bueno pues este es un poco mi 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 mensaje en cuanto a en cuanto a lo que quería transmitiros si os parece doy paso a Isabel para que pues bueno pues las preguntas que podáis tener pues las podamos poner encima de la mesa y hacer esto pues un poquito un poquito más dinámico y provocar la participación de todos así que Isabel te dejo te dejo paso al preguntamiento de preguntas gracias muchísimas gracias Alejandro la verdad que que es un gusto tenerte aquí como experto en en estos temas ESG que tan tan necesarios son y a la vez tan tan difíciles de concretar ¿verdad? yo creo que también hay recuerdo una reunión que tuve con un director de sostenibilidad en una organización muy grande que cuando tuvieron que presentar el informe no financiero fue a contrarreloj y casi sin fue de las primeras organizaciones en tenerlo y fue casi sin tener una base ni no y involucró a todos los departamentos y la verdad que luego le dieron la enhorabuena a los distintos agentes ¿no? de sus informes pero la verdad es que hay poco aún como reglamentado no sé cómo decirte pero bueno no sé cuál es tu visión bueno realmente mi visión es que realmente efectivamente Isabel tienes toda la razón la sostenibilidad es un tema muy complejo es claramente transversal toca toda la organización en todos los ámbitos en todos los departamentos porque todos nuestros procesos todo nuestro core de negocio incluso procesos de apoyo y estrategia tiene que estar embebido por la por la sostenibilidad la sostenibilidad debería tener un o debería ser un modelo de gestión yo soy un firme creyente de los sistemas de gestión normalizados o no depende un poco del enfoque que se le quiera dar y por tanto gestionarla es complicada porque como he tratado de Harvard al final se trata de tener en cuenta el conjunto de expectativas necesidades que tienen tus grupos de interés grupos de interés que se pueden complicar según donde estés según cuál sea tu actividad y bueno y según el grado de detalle que le quieras dar a la concreción de esas expectativas podemos dar o podemos por ejemplo dar plan de pensiones para todos pan para todos o podemos concretar acciones muy muy concretas para segmentos de nuestros empleados por ejemplo que pueden ser pues desde personas que están a punto de jubilarse desde personas que se incorporan dentro de nuestra organización personas que tienen diferente edad personas que pueden estar en producción o pueden estar en oficina quiero decir que todo ese juego ese google en ese sentido si tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de definir bien mis expectativas priorizarlas y dar respuesta a esas expectativas siempre que se pueda siempre que se pueda lógicamente porque no todo se puede hay que buscar un poco el equilibrio al inicio del webinar no lo he dicho pero luego lo he incluido en el chat para que todas las personas que quieran hacer una pregunta pues está abierta porque no todos los días tenemos la suerte de tener un experto en criterios ESG con nosotros y hay alguna pregunta pero bueno como quiero dar tiempo por si acaso entra otra a mí lo que me apetece preguntarte yo he estado muy involucrada en estos temas de criterios ESG sobre todo por la parte de la S todos sabemos y bien has explicado la E de medio ambiente la G de buen gobierno y la S la más social que tiene que ver con estos departamentos de personas de gestión de personas y que cómo tienen que dar respuesta a través de indicadores y a través de datos concretos de cómo esto impacta en el negocio y hace muy poquito de hecho fue a finales de este año una consulta de taxonomía social en la que se quería porque parece como que los indicadores económicos pues los tenemos más o menos todos en mente y los indicadores medioambientales también pero y los sociales ¿cuáles son los indicadores que debemos meter? ¿cuáles no? ¿cuál es tal? ¿cómo va este tema de la taxonomía social? ¿ha habido grandes avances? pues el tema de taxonomía y y bueno me alegro que lo pongáis un poco encima de la mesa esto es un tema que va para largo Isabel porque los expertos hablan de el baremecum de de clasificación de empresas sostenibles desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social y luego hay que aplicarle la otra pata que es la G desde el punto de vista gobernanza todo ese baremecum calculan que esté listo dentro de seis o siete años seis o siete años seis o siete años sí sí ahora mismo la situación es que primero se ha empezado bueno por explicar un poco el aspecto de taxonomía social la taxonomía perdón la taxonomía la taxonomía esa taxonomía en en el ámbito de la sostenibilidad tiene que ver con crear unos definir una serie de criterios establecidos por grupos de expertos que te permitan clasificar las actividades como ambientalmente sostenibles y socialmente sostenibles entonces eso es difícil eso es un reto muy complicado muy complicado y crees que estas certificaciones estos modelos de gestión que has estado hablando en tu presentación podrían dar esos indicadores o podrían dar ese esa oferta de valor que necesita la taxonomía social o los departamentos de personas si no sin duda todas estas normas este conjunto de normas incluso lo que lo que establece la ley 11 2018 que regula la presentación de esos informes de sostenibilidad o estados de información no financiero ya proponen ya proponen un conjunto el propio GRI el estándar GRI el Global Record Initiative que es el principal modelo que existe en el mercado para la estructuración de memoria de sostenibilidad ya proponen todas ellas de alguna manera pues un montón de indicadores KPIs aquí la vuelta de tuerca la el el principal reto está en establecer bajo qué criterios bajo qué criterios técnicos y muy precisos y muy concisos tú puedes clasificarte como una empresa socialmente responsable porque además la clasificación de una empresa socialmente responsable o medioambientalmente responsable tiene una trascendencia fundamental sobre todo en el mercado financiero porque tú en el momento que demuestres que bajo los criterios establecidos en una taxonomía ambiental y social eres una empresa social y ambientalmente sostenible bueno pues ya estás presentándote al frente a los inversores porque precisamente como antes exponía al principio es un es un core es una dimensión core dentro de las políticas de inversiones el hecho de que yo demuestro realmente que soy una empresa sostenible y entonces es complicado es complicado esto lleva un inicio se ha arrancado con la taxonomía ambiental se ha arrancado el año pasado con la taxonomía social se ha arrancado se está arrancando este año hay un primer borrador que ha publicado lo he leído lo has leído está en inglés y mira que es complicado leerlo es complicado pero bueno eso es eso es una primera eso es un primer borrador sí es un primer voto o sea es ahora a partir de ahí que bajar en la definición fina de los criterios que van a hacer que una empresa sea socialmente responsable Alejandro nos preguntan aquí porque estábamos hablando de certificaciones y modelos de gestión y nos preguntan aquí concretamente Marta García Valenzuela sobre la certificación Bicorp ¿cuál es tu opinión sobre esta certificación con respecto a la sostenibilidad? certificación Bicorp Bicorp no la conoces no la conozco no la conozco no tengo opinión Isabel porque no no es un referencial sí conozco otros pero la Bicorp todavía no he tenido ocasión de conocerla ni de ni de investigar sobre ella ni por tanto animamos Marta animamos a Alejandro a que investigue sobre Bicorp y podamos contestarte en otro momento lo anoto y siento Marta no darte respuesta claro yo conozco la certificación Bicorp y sí que está muy relacionada muchas gracias Marta nos ha mandado el link yo la conozco está muy relacionada con este ámbito de la responsabilidad social y el tema de la sostenibilidad y yo creo que va muy en línea y mucho más avanzada que otras certificaciones con respecto a lo que se está pidiendo a través de los criterios ESG si os sirve mi opinión que yo no soy la experta que aquí la experta es Alejandro pero como la veis hoy Marta le ha pillado con una pregunta bueno pues nada Marta espero de todas maneras le damos una vuelta y si quieres te contestamos directamente a través del mail perfecto luego me preguntan aquí me preguntan madre mía bueno Irene nos pide el tema de la taxonomía social vale Irene si quieres este la podemos se puede buscar directamente en Google pero la podemos compartir por supuesto es todavía como antes decíamos está muy incipiente si si es un borrador que además era un borrador para después hacer una consulta y la verdad es que todavía no ha salido el siguiente paso o sea que ese borrador si ponéis el borrador de taxonomía social en Google vais a poder de todas maneras no tenemos ningún inconveniente en enviaros enlaces aquí Marta también nos pregunta aparte de los B-Corp nos pregunta sobre cómo crees que este tema de los criterios ESG debe aterrizarse en el liderazgo de la organización muy buena pregunta pues esa es la esa es la principal palanca es decir la alta dirección tiene que asumir y tiene que estar totalmente convencida de que los criterios ESG o sostenibilidad como queramos llamarlo forman parte de la competitividad y supervivencia de una de una organización ¿cómo? bien yo creo que la mejor manera es con una con unas buenas sesiones de información de formación de identificación de riesgos yo invitaría que bueno pues claramente si hiciese una reflexión desde la alta dirección de cómo están posicionados con respecto a los criterios ESG se podría coger cualquier referencial pues por ejemplo un GRI o una ISO 26000 o un estándar más o menos con reconocimiento internacional para realmente ver cómo están posicionados con respecto a esos a esos criterios simplemente el presentarles una foto de cómo están la organización respecto a esos criterios pues probablemente les haría les puede hacer mover muchas cosas y además bueno que mire un poco a su alrededor es decir que mire cómo está su competencia porque probablemente la competencia ya esté moviendo ficha entonces en ese sentido bueno estás perdiendo competitividad y la sostenibilidad que puede ser una palanca hacia la competitividad por supuesto rentabilidad reputación alineamiento con demandas de mercado con demandas sociales por tanto bueno pues una buena un buen programa de formación un buen sistema una buena campaña de formación y de sensibilización hacia la sostenibilidad acompañado de una foto en forma de diagnóstico sencillo de cómo está la empresa y yo creo que le haría mover muchas cosas a la alta dirección yo también lo creo creo que falta mucho otra pregunta y creo que me encanta tengo que darle la enhorabuena a Gemma Alonso por esta pregunta ¿crees que la falta de estrategia en sostenibilidad en las organizaciones puede estar relacionada con lo que viene denominándose a nivel global la gran dimisión? la gran dimisión conoces el efecto de la gran dimisión ¿no? ha venido de Estados Unidos que las personas están dejando sus puestos de trabajo a la bestia sí es que también se le llama la gran desbandada ah la gran desbandada sí que ha generado es que en España se está hablando de la gran dimisión por ese término no lo conocía sí claro soy conocedor soy conocedor de que hay más de no sé si 5 6 7 millones de trabajadores o más la cifra a lo mejor me queda corto han dejado sus puestos de trabajo y cuál era la pregunta perdón Isabel que si crees que la falta de de estrategia de sostenibilidad en las organizaciones son como consecuencias eso es bueno yo estoy seguro de que sí estoy seguro de que sí porque además eso responde a un contexto responde a unas necesidades y unas expectativas de esos trabajadores con respecto a bueno cuáles son sus necesidades cuáles son sus principales deseos que es un poco la pregunta que decíamos antes qué puede hacerte más feliz trabajando aquí probablemente si ante un contexto como este como el que hemos estado sufriendo que ya están dando sus últimos coletazos que es el COVID hubiéramos tenido una visión un poco de anticipación probablemente probablemente pues el impacto hubiera sido menor entonces yo 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 entiendo que sí yo entiendo que hay una correlación entre esa desbandada y esa si no falta de estrategia de sostenibilidad si cuanto menos una que han fallado están fallando los sensores esos sensores de comunicación que tú tienes que tener establecidos de manera permanente con tus grupos de interés con tus personas como principal grupo de interés pues evidentemente algo ha fallado ahí probablemente si eso hubiera sido más fluido más continuo yo hubiera reaccionado antes y hubiera establecido algún tipo de estrategia o algún programa de acción entonces yo si hubiera una relación ahí causa-efecto ya yo también Nuria Cebrián nos pregunta que teniendo en cuenta que la normativa es abstracta y laxa en general como las normas existentes para cotizadas que quizás sea un poco más rigurosa ¿cómo ves la evolución de la G para el resto de sociedades sometidas a este compromiso? Bueno hasta ahora lenta hasta ahora lenta porque aquí en España pues tenemos una ley de 2004 que está aplicando solamente a las empresas cotizadas a las empresas del IBEX y que como sabéis obliga a presentar informes de buen gobierno y en esos informes de buen gobierno pues dejar ver aspectos clave de transparencia en cuanto a la composición de tus órganos de gobierno salarios beneficios etcétera etcétera entonces en ese sentido desde el 2004 no se ha trabajado un enfoque más gradual para obligar por decirlo así a las empresas a que pues ejerciten un poco esa 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 transparencia y ejerciten un poco esas buenas prácticas de de buen gobierno a través de informes de buen gobierno por otra parte bueno pues está teniendo mucho 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 protagonismo ahora pues la gestión del compliance dado que en nuestro código penal se han tipificado clarísimamente cuáles son los libros penales que pueden tener las organizaciones y que eso se tiene que traducir en la adopción de unas reglas del juego dentro de mi organización para evitar precisamente esos riesgos de penales que tienen que ver pues con muchas cosas con delitos ambientales con falsificación de datos con uso fragulente de datos con prácticas engañosas con nuestros proveedores y un largo etcétera pues eso se se articule bien en código de conducta y asociar ese código de conducta un comité de compliance unos canales para que rápidamente todos los empleados activen o pongan encima de la mesa situaciones que de riesgo de incumplimiento de mi código de conducta que teóricamente recoge todas las situaciones de riesgo de compliance en ese sentido si hay un mayor movimiento si hay una mayor sensibilización en las empresas entre otras cosas porque responde a esta modificación del código penal pero lo que es bueno informes de buen gobierno bueno ahí todavía yo creo que queda un poquito de recorrido sinceramente muchas gracias Alejandro aunque parezca mentira ha pasado la hora pero para despedirnos Alejandro hoy porque ya queda un minuto aunque nos podemos pasar un poquito pero bueno por ser rigurosos con el tiempo y sobre todo por respeto al tiempo de los demás que yo creo que es lo más valioso del mundo respetar el tiempo de todos yo sí que me iría con la última pregunta que encima ha hecho mi amiga Ana Peñaranda que yo creo que será mi amiga Ana Peñaranda porque no puede haber otra Ana Peñaranda en el mundo míralo me ha dicho que sí que es mi amiga pues te hace una pregunta que yo creo que sería el resumen de todo lo que hoy hemos tenido hablando aquí que es cómo convertir a recursos humanos en líderes en las estrategias de sostenibilidad o cómo involucrar a recursos humanos en esa gestión de la sostenibilidad y así yo creo que podemos dar como un punto final a este webinar con unas pequeñas conclusiones tuyas perfecto yo sinceramente creo que el área de recursos humanos la función de recursos humanos es un socio estratégico dentro dentro de lo que es el despliegue de la sostenibilidad en una empresa dentro del socio estratégico entre comillas es un socio es un es un es una función importantísima por la que es la en fin por toda la misión que tiene un área de recursos humanos que es bueno pues gestionar el talento gestionar personas y las personas como antes decía son esos agentes del cambio por tanto para mí la función de recursos humanos es fundamental que esté presente en ese por supuesto hipotético comité de sostenibilidad que pueda estar constituido dentro de una organización y que forme parte un poco de la definición de las de las acciones de ese hipotético plan de sostenibilidad porque el eje de personas pues ya hemos dejado ver un poco que que tiene esa función catalizadora para que las cosas lleguen para que las cosas se hagan al final las organizaciones son personas no son no es infraestructura no son máquinas son personas somos personas las que movemos todo eso por tanto bueno pues es fundamental es fundamental la presencia y la la permanencia y el protagonismo del área de recursos humanos en la en las estrategias de sostener no sé si he podido responder a la a la pregunta yo creo que has podido responder a esta pregunta y a todas las que se han ido realizando en el chat que han sido bastantes además está habiendo una un aluvión de gracias y excelente hacia el ponente hacia Alejandro así que enhorabuena Alejandro ha sido una una un grandísimo encuentro que podremos disfrutar en más ocasiones esperemos por supuesto cada día más son las organizaciones que no pueden dejar de lado esta parte de los criterios ESG son cada día más los inversores que no quieren apostar por empresas que que no solamente no lo hagan bien desde un punto de vista ambiental o de gobernanza sino que no cuiden a sus personas que no traten bien su propio negocio que no haya nada fuera de de ese lugar y y creemos que que es que el mundo va por ahí el futuro está ahí y y por supuesto para eso están estos webinars de H para dar las claves a ese futuro y con expertos como Alejandro que nos acompaña pues tenemos un futuro más prometedor así que muchas gracias a todos y hasta la próxima perfecto muchísimas gracias gracias Isabel gracias 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 gracias